Y lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves actos de corrupción e indignantes actos de corrupción. La Fiscalía lo ha llamado Operación Saqueo Público, la primera fase de un año y medio de investigación a la trama de actos de presuntos actos de corrupción encabezada por el expresidente Mauricio Funes y que se habrían beneficiado algunos familiares cercanos, amigos y exfuncionarios de su gobierno. Movieron dinero de las arcas del Estado calculados en 351 millones de dólares para beneficio propio. ...que crearon unidades de gastos imprevistos en Casa Presidencial y en instituciones del Estado de El Salvador. De esta manera, el Consejo de Ministros, a solicitud del secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaba los traslados de los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial. ...sin justificación alguna, tal como lo ha admitido el exministro Cáceres en su interrogatorio que se le ha hecho por la Fiscalía General de la República. Por lo que podemos concluir que durante la etapa de ejecución presupuestaria se incrementó ilegalmente los gastos reservados de 80 millones que eran aprobados, fueron aprobados por el órgano legislativo, fueron aumentados irregularmente a 351 millones 53 con 40 centavos. Identificaron una estructura sofisticada creada por Funes y Miguel Menéndez, conocido como MECAFED, para extraer fondos del Estado, lavarlos a nombre de testaferros. ...manejaron cantidades de dinero en efectivo, retirados del banco hipotecario, para viajes de placer, compra de propiedades, vehículos, pagos de deuda, entre otros destinos ajenos al beneficio público. ...que tenemos en este momento, digo, de viajes de placer por todo el mundo, de parientes, de amigos, de novias, etc., sobrepasan en este momento de 4.5 millones de dólares, por el momento, en dos agencias de viajes que hemos intervenido. Pero lo más grave aún que hemos determinado en esta investigación es que de los 351 millones, 292 millones, 218, 871 con 38 centavos, fueron retirados en efectivo del banco hipotecario, que retiraban cantidades millonarias en físico, en bolsas negras que ocupan para la basura. Así retiraban las grandes cantidades millonarias. La Fiscalía giró 31 órdenes de captura, entre ellas la del expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua. El expresidente Funes tiene en este momento la calidad, ya no como se decía, de un perseguido político. Ahora tiene la calidad de un exfuncionario corrupto, perseguido por la ley. Prófugo ya. Esta es la primera fase de la investigación. Queda abierta. El fiscal no descarta que hayan más personas implicadas en delitos de corrupción. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.